¡Suscríbete al canal! Las grandes revelaciones que ha habido sobre la temporada 11, temporada 12, año 4 y los grandísimos cambios que se vienen todos reunidos, pasaremos por lo más importante y sudaremos de los detalles. También tendréis links a los artículos, todos los artículos abajo en la descripción para que estéis súper informados y continuaremos cubriéndolo obviamente. Y al final por cierto también habrá algo de salseo, no sobre el tema de las armas, que ya hablamos bastante en detalle sobre él, sino respecto a la temporada. Ya está terminado, estamos a dos semanas de que termine. Y vamos a pasar por cómo se siente la comunidad actualmente sobre esta temporada, incluyendo también una encuesta sobre qué creen que debería hacer Bungie respecto a lo que ha ocurrido esta temporada. En fin, no voy a guiarme a detalles con eso ahora, ¿vale? Bueno, comencemos. Vamos a comenzar con esto porque es una pequeña teoría, digamos digo, teoría. Vale, entonces ahora mismo estáis viendo el Leviatán desde la órbita de Nessus y recientemente un usuario en Twitter, lo estaréis viendo de fondo en pantalla, me envió esta imagen en la que él no ve el Leviatán. Vale, y al principio pensé por encima en plan, bueno, puede que fuese durante el inicio de la Guerra Roja, si es que está haciendo la campaña o algo, pero la verdad es que sigue siendo algo raro. Ya me diréis qué opináis al respecto y teorizando muy poco, ¿vale? Es decir, muy poco. Creo que ya es hora de que Kalus haga algo, es uno de los personajes más importantes en la historia y tampoco sería raro que al menos el Leviatán se moviese de aquí a alguna otra parte. A ver qué onda con las incursiones, ¿vale? Eso. Me ha hecho pensar que quizás el próximo año cambien las cosas mucho más de lo que pensamos, porque si, como hemos estado teorizando recientemente, Titán puede llegar a ser destruido, ¿vale? Con la teoría que tenemos sobre la llegada de las pirámides o quizás el todopoderoso estreándose contra él, etc., etc., y el que pone por tiempo limitado, quizás tienen plan de hacer grandes cambios al margen de eso para retirar algo de contenido y poder añadir más contenido a Destiny 2. Lo sabéis que tiene un problema, que básicamente es el almacenamiento, ¿vale? Ocupa muchísimo espacio y quizás están preparados para hacer grandes cambios. Es decir, para empezar, creo que Destiny 3 ya tendría que haberse lanzado este año, en plan, según sus planes, más o menos, tal y como lo tenían pensado al principio con el contrato, pero luego se separaron de Activision y han ocurrido muchas cosas. Entonces, quizás, para tirar bien con Destiny 2 y continuar con él, han pensado grandes cambios. Solo una pequeña teoría, ¿vale? Vamos a dejar de hablar de eso, pero bueno, es algo que me ronda a mí por la cabeza. Yo me diréis qué opináis abajo en los comentarios. Luego, al margen de lo de Leviathan, ya sabéis que Titan, esperamos, la verdad, que sea destruido. O sea, si no esta temporada 11, yo personalmente no creo que sea la 11, creo que quizás para la 12, para año 4, sí tengan pensado deshacerse de Titan. Ya os expliqué, de hecho, ya os he comentado, que probablemente se deba al almacenamiento, ¿vale? Al tamaño que ocupa Destiny y al hecho de que quieren continuarlo. Es decir, si no lo sabéis, Gambito o Gambito Supremo se irá el próximo año para dar espacio a... Más espacio, ¿vale? Para poder hacer más cosas, básicamente. O sea, eso ya nos lo confirmaron hace, me parece que un año o más, incluso, que nos habló de eso Luke Smith. Así que, contando con eso, quizás, tienen planeados aún más cambios en lo que es el universo general de Destiny 2. Ya veremos, ¿vale? Tampoco voy a teorizar mucho más sobre eso, pero quería recordároslo. Luego, entre otros datos interesantes, hay comunidad que cree que quizás el lore de la mentira de Fairwinter, que se puede obtener sacando bajas con la mentira de Fairwinter, sabéis que os van dando capítulos de ese libro de lore, pues creen que quizás forme parte de un futuro sello. Y eso lo creen más que nada porque, bueno, de hecho, igual habréis visto el clip de fondo en pantalla, si no, igual lo tendréis linkado. El caso es que puede irse el apartado de triunfos sin haber desbloqueado los triunfos del libro de la mentira de Fairwinter y le sigue brillando el apartado de sellos, sin dejar claro cuál de ellos es. De hecho, no sé si ahora mismo yo mismo tengo... Voy a comprobarlo. Me parece que sí, igual tengo alguno por... Sí, mira. Tengo estos todavía por desbloquear, así que lo que voy a hacer es comprobar un momento aquí si me brilla a mí. Y mira, pues, a mí personalmente no me brilla. Igual es un error, ¿vale? Pero, como habréis visto en el gameplay de antes del otro jugador que os estoy comentando, que lo comentó en Reddit, pues a él sí le seguía brillando y era lo único que quedaba por desbloquear. Entonces, nos hace pensar que igual está relacionado con algún otro sello, pero bueno, eso es una teoría que ronda por la comunidad para comentárosla vosotros, a ver qué pensáis. Luego, también han encontrado... Bueno, hay números en la escopeta de Fairwinter. La mentira de Fairwinter, si es que apuntáis con ella. Esos números llevan ahí desde este número, ¿vale? Estos números que estáis viendo aquí. 125, 176, etc. Y hay gente que teoriza que igual tiene algo que ver con algún tipo de puzzle. Adbielan en Reddit publicó el post que habla sobre todo esto, ¿vale? De hecho, comentó todos y cada uno de los sets de números y letras que podemos encontrar. Y comentó un poco su teoría sobre que quizás es algún tipo de puzzle que van a reutilizar. De mentira de Fairwinter o... ¿Quién sabe? Parece que las ganas de más contenido esta temporada nos están haciendo teorizar demasiado, pero la verdad es que está ganando bastante tracción este post. Es decir, hay mucha gente comentando. Mucha gente, la verdad, le da algo de interés a esto. Yo no tanto, pero como he visto que tanta gente está pensando en esto, quería comentárselo a la comunidad hispana más que nada para ver qué opináis vosotros también. Así que hay algunos que están más puestos en lo que viene a ser decodificar cosas y eso. Así que sí os interesa que sepáis eso. La comunidad inglesa está bastante puesta en ello. Por cierto, tendréis links abajo en la descripción. Ahora, pasando a temas interesantes. Y esto es básicamente toda la muy importante información que nos han revelado sobre la temporada 11, temporada 12 y año 4 en Resoni y los grandes cambios que van a venir en adelante. Va a ser un resumen, es decir, aquí voy a reunir todo lo más importante que nos han comentado y no es poco, ¿vale? Para empezar, hace unas semanas nos hablaron sobre las pruebas. Obviamente han habido muchos problemas con las pruebas respecto a conexión, desconexión, hackers, las recompensas, los valores que tienen dichas recompensas y mucho más. Y, de entre otros cambios, van a añadir armas adepto, van a hacer algunos otros cambios respecto a los hackers. Me parece que, bueno, sí, no los comentan, obviamente, para que los hackers no sepan de ese tipo de cosas. Y también han cambiado muchas cosas. Mira, haciendo un resumen, planean crear hazañas en la temporada 11 que otorguen fichas cuando se consigan 3, 5 y 7 victorias. El pase de fichas adicionales también debería aumentar esas cantidades y con un pase impecable se recibirá una importante cantidad de fichas. Luego también crearán un contrato semanal que fomente la participación cada fin de semana y que no requiera ganar partidas. Cuando se canjee, el contrato otorgará el mismo objeto que se obtiene al conseguir un pase con 3 victorias y se podrá acceder a la compra de engramas de esa semana. Y también incrementarán la posibilidad de obtener materiales de obras maestras en las pruebas, se podrán obtener materiales de obras maestras o de infusión como recompensas tras conseguir 3, 5 o 7 victorias en la temporada 11. Y además, están valorando la posibilidad de añadir en la temporada 12 un nuevo pase de repetición, farming, centrado en los materiales, para farmear materiales, por así decirlo. Luego también, como os digo, habrán una especie de recompensas adepto, aún no han entrado del todo en detalles, pero básicamente tendrán mucho más valor que las actuales porque serán las que se obtienen al ser impecables. Y básicamente están trabajando mucho en ello, tendréis link a ese y al resto de artículos que os voy a mencionar y os he mencionado abajo en la descripción. También hablaron mucho sobre las trampas y la seguridad y lo que están haciendo para resolver dichos problemas. Tanto con los códigos de error que os pueden aparecer, también los wallhacks, también los bots de apuntado, los errores dedos en las pruebas, en particular en consolas, PC, lag switch... Muchos de esos temas los cubren en ese primer artículo que os comento. No voy a entrar en detalles ahí porque sería liarnos mucho y hay mucho más que os quiero comentar. En otro de los recientes artículos de las últimas semanas nos hablaron sobre el nivel de poder máximo y grandes cambios que harán al sistema de infusión. Uno de los más importantes cambios que nos mencionaron es que las armas y el equipamiento en general, también armadura, tendrán una caducidad de un año. Es decir, de cuatro temporadas, un año y más allá de eso no subirán de nivel. Se quedarán estancadas en ese nivel y no podrán, por ejemplo, competir con otras armas en actividades como incursiones, las pruebas, estandarte de hierro y demás. Es algo que ha frustrado en parte a la comunidad y ya sabéis más o menos cuál es mi opinión. Creo que es en parte una putada perdiendo nuestras armas favoritas, pero por otra parte es genial el poder volver a sentir esa sensación de encontrar un arma chetada, por así decirlo. Un muy buen arma y nuevas armas favoritas en próximas temporadas debido a esos cambios. El poder hacer eso y básicamente encontrar nuevas reclusas y nuevas cimas y nuevos revocantes, por así decirlo, en otro tipo de armas. Así variamos un poco. Pero algo que sí deberían repensarse es el hacer lo mismo con las armaduras. Yo no creo que las armaduras tengan que recibir este tipo de cambios. Parece que la gente va a seguir farmeando las armaduras, ya sea porque quieren coleccionarlas, ya sea porque le interesa una pieza de la armadura en particular, por cómo se ve, por cualquier motivo. Pero creo que las armaduras en particular no deberían recibir el mismo trato que las armas en ese caso. Luego también nos hablaron, y por cierto es un pequeño resumen, ya sé que hay muchos alseos sobre ese tema y de hecho ya hemos hablado aquí en el canal, ¿vale? He hecho un vídeo particular sobre eso, por eso no nos vamos a liar ahora mismo. También nos hablaron sobre un nuevo tipo de engramas que añadirán y que básicamente nos permitirán enfocarnos en el tipo de recompensas que queremos obtener, ¿vale? Habrán concentraciones de armadura, concentraciones de arma, también habrán otra serie de categorías en las que podemos centrar este tipo de engramas, ¿vale? Para poder centrarnos en las recompensas y aún no tiene nombre, ¿vale? Se llama engrama clasificado. Probablemente, de hecho aparece la próxima temporada, temporada 11. Se podrá obtener de dos nuevas actividades clasificadas que vendrán en la temporada 11, aún no nos han hablado de ellas. En el resto de actividades normales, eventos, asaltos, gambito, crisol, podéis leerlo en el artículo. Y también, como si fuese uno de los engramas de leyenda, por así decirlo. Es decir, cuando tú matas a un enemigo y te da la posibilidad de obtener un engrama de leyenda, pues ahora tendrás 66% de probabilidades de conseguir este nuevo engrama clasificado y un 34% de obtener el engrama de leyenda normal. Así que estará bastante más presente de lo que igual pensáis. Pasando a otro de los noticiarios, a otro tema de los que nos hablaron, es las recompensas de Destiny 2. Para empezar, hablaron sobre los cambios a objetos cosméticos y accesorios como naves, espectros y colibrís. Básicamente, ahora van a añadir la función de transmutación en Destiny 2. Que hará que podamos convertir nuestra armadura, toda nuestra armadura, en diseños universales. Lo cual está genial. Eso, digamos que podría compensar la caducidad de las armaduras de la que estábamos hablando antes. El hecho de que podamos aplicarla como diseños universales. Pero luego lo que vienen a ser estados y otra serie de cosillas que igual tardas la vida en farmear o sea otra cosa. Así que ahí sigue estando eso. Pero bueno, esos cambios también. Será posible con el esfuerzo del juego, con monedas de plata, aplicar ese tipo de... Bueno, cambiarlas a diseños universales. Es decir, supongo que a través de polvo luminoso o plata directamente o algún otro tipo de acción. Y bueno, de hecho, vamos a resumir un poco más lo más importante. Por ejemplo, la próxima incursión de Destiny nos dijo ofrecerá nuevas piezas de armadura, armas y accesorios exóticos. No van a desvelar más. También nos dijo que en la temporada 13, que por cierto es la que más o menos llega en invierno, pues las pruebas ofrecerán nuevas armaduras. También están trabajando en armas de nivel experto para las pruebas, como os comentaba. Están mejorando las recompensas para las actividades aspiracionales como incursiones, pruebas, mazmorras. Dicen que en adelante las actividades aspiracionales recompensarán a los jugadores con poder, objetos y accesorios. Y cuando diseñen las próximas actividades aspiracionales de este tipo, se asegurarán de que ofrezcan al menos un accesorio. Esto hablándose un poco de esos objetos cosméticos. Y también, por cierto, ahora las armaduras se obtendrán... Bueno, de hecho, espera, os lo explico bien. Sabéis que hay muchas armaduras en el universo que son de temática de enemigos o que están relacionadas con la historia o con la temporada en sí. Y que muchos creemos que esas recompensas deberían obtenerse dentro del juego. Al menos debería haber un gran equilibrio, un buen equilibrio en eso. Entonces, ahora nos dicen que estas armaduras se obtendrán en las actividades y no con el pase de temporada o en Eververso. Por ejemplo, eliminarán la armadura de Eververso en la temporada 11 y la han incluido en una actividad. Porque creen que es lo mejor para el juego. Eso resumiendo algunos cambios, ¿vale? También al comienzo de la temporada 12, Eververso ya no venderá naves, carcasas de espectro, colibris ni diseños de armadura basados visualmente en temas de actividades aspiracionales. Como las pruebas, incursiones y demás. Lo cual es lo correcto. También nos hablaron sobre cambios a las listas principales de juego, como Crisol, Gambito y Asaltos. Nos hablaron sobre cambios a las recompensas. También a... Bueno, de hecho, respecto a eso, tampoco nos dijeron mucho, pero sí es importante. Nos dijeron que añadirán un nuevo set de armadura en las principales listas. Es decir, Asaltos, Gambito y Crisol. La armadura compartirá un set de una nueva geometría, con diseños y shaders específicos de la actividad. Y cada año crearán nuevos sets de SDIP, por ejemplo, año 4, año 5 o año 6. Y eso es lo que nos recuerda que probablemente sigan con Destiny 2 mucho más de lo que esperamos. Pero nos dicen que ese set llegará con la nueva expansión. Vale, probablemente en la temporada 12, básicamente. También nos dicen que a partir de la temporada 12, incluirán una nueva búsqueda de arma en cada temporada. Se podrá obtener ese arma jugando a tu lista de juego favorita, ya sea Crisol, Gambito o Asaltos. Y también nos recuerdan que Verversos ya no vendrá nuevos diseños de leyenda para armas. Luego, en cuanto a polvo y engramas, nos hablaron sobre varios cambios. Pero, de hecho, esos los voy a dejar para que los leáis vosotros si queréis recordarlos. No son de los más importantes cambios. Así que vamos a pasar a otros, que quiero comentar los más importantes. Como, por ejemplo, la evolución de las temporadas. Antes que nada, nos dijeron en cuanto a la historia. Temporada tras temporada. Hemos ido progresando en la narrativa general de Destiny 2. San 14 y Osiris nos llevaron a la estratega, que a su vez nos llevará a clasificar. Todavía queda mucho trabajo por adelante. Y la verdad es que se pueden mejorar los nexos entre temporadas. Y también podríamos haberlo hecho mejor. Bueno, nos dieron su opinión. Y aquí viene lo interesante. En el año 4, construirán una narrativa con una mejor interrelación. Y, lo que es más importante, van a permitir que los jugadores formen parte de dicha narrativa sin importar en qué momento del año se unan. Eso significa que si alguien empieza a jugar el marzo de 2021, podrá volver atrás para vivir esa experiencia de la temporada 12 o temporada 13. Dice que quieren que nuestras historias, sus historias, también estén más cohesionadas. Y que estén llenas de momentos para recordar en cada temporada y que cada año tenga su punto álgido. Resumiendo, uno de los grandes cambios que nos mencionaron en ese artículo es que las actividades ahora tendrán lugar durante todo un año. En lugar de que sean temporada tras temporada y luego se marchen al terminar la temporada, pues ahora durarán todo el año. Lo cual le alegró bastante a la gente. También, las recompensas se quedarán. Nos dijeron, al mantener las actividades de temporada, los jugadores necesitarán una buena razón para participar en ellas. Esa razón son las recompensas. Y su idea es que las recompensas de temporada se vayan transfiriendo a lo largo del año. Y básicamente nos comentan que poco a poco irán añadiendo armas de temporadas anteriores. De las que han ido desapareciendo, por ejemplo, la temporada 8, 9 y 10. En los nuevos engramas, esos que comentamos, que vendrán en la temporada 11. Y bueno, eso resumiendolo un poco. Luego, también nos hablaron sobre caza recompensas. En ese apartado, básicamente, nos hablan de los grandísimos cambios que habrá respecto a los contratos, contratos de eventos, mejoras en la calidad de vida, la optimización de la puntuación de experiencia, es decir, de la experiencia que podías obtener y mucho más. La verdad, muy interesante, pero habría que entrar muy en detalle para volver a explicaroslo aquí. Como os digo, estamos pasando un poco por todo lo importante que nos comentaron. Y de hecho, con eso terminamos. Pronto, de hecho, esta semana tendríamos unos, probablemente uno de los más importantes esta semana en Bungie. La semana que les sigue será el más importante porque será a una semana de la temporada 11, ¿vale? Que de hecho deberían empezar a revelar a partir de ya. Estoy seguro de que mañana, en el reinicio, ocurrirá algo. Deberíamos ver ya por fin aquella cinemática que se filtró al menos y que comiencen a presentar la próxima temporada de algún modo. Pero, espero, ¿vale? Espero. De todos modos, no sé mucho más que esperar de esta temporada. Y eso, finalmente, nos va a llevar al tema del salseo que os estaba comentando al principio del vídeo, ¿vale? Recientemente en Twitter hice una encuesta en la que os pregunté que qué creíais que debería hacer Bungie, ¿vale? Qué creéis que debería y no qué creéis que tendría, ¿vale? Que hay diferencia, ¿vale? Porque puse de opciones... Y, por cierto, eso tiene que ver respecto a la temporada, ¿vale? Porque mucha gente está hablando en la comunidad sobre que deberían hacer algún tipo de reembolso. Y eso hablando como concepto, ¿vale? Que hay gente que no lo entiende. O sea, obviamente, no reclaman que les devuelvan el dinero porque no lo van a hacer, ¿vale? Además, no presentaron nada de las temporadas. O sea, igual unas semanas antes te enteras de algo de lo que va a traer. Pero mucha gente ya tenía todas las temporadas desde el principio. Y, bueno, básicamente la sensación que tienen es que comparando esta temporada con otras temporadas no merece la pena, ¿vale? Y el concepto del reembolso es pues eso. Que les gustaría que haber pagado por algo que mereciese la pena. Entonces, los resultados fueron los que estáis viendo de fondo en pantalla, ¿vale? Son 800 y pico votos y el 18% más o menos votó nada. Es decir, que Bungie no haga nada, que siga todo como está. El 26% dijo de devolver el dinero. Es decir, algún tipo de reembolso. Básicamente diciendo que no mereció la pena, ¿vale? Y que realmente, pues, deberían devolver el dinero o compensarnos de algún modo. Y luego, la más votada y en la que yo también voto, por así decir, viene a ser regalar algo de contenido. Es decir, algún tipo de compensación por lo que ha ocurrido esta temporada. No quiero decir que sea la peor. Ya sabéis que quiero un montón a los desarrolladores. De hecho, pude conocerlos. Pude hablar con ellos en persona, entrevistarlos. Sabéis que los quiero mucho, los apoyo. Pero creo que incluso ellos mismos sienten que esta temporada no ha alcanzado las expectativas de muchos. Y no hablando de expectativas, más que nada. Es básicamente que no ha sido suficiente en comparación con otras temporadas. Ha sido con bastante diferencia eso. Entonces, esa es la sensación más o menos que tiene la gente. Y creo que al menos una buena explicación podría haber sobre por qué ha ocurrido esto. Porque tengo la sensación de que algo ha ocurrido. Igual, grandes cambios que hubo en los planes o no sé qué. Pero creo que deberían explicárnoslo. Y seguro que si os ocurre la situación que estamos viviendo. No quiero mencionar la palabra para que no me demoneticen. Pero ya sabéis. Es decir, lo que ha estado ocurriendo en las recientes semanas barra meses. Para depende de qué países. Pues eso probablemente pueda haber tenido que ver. Pero quizás más en términos de los cambios de sandbox. El tiempo de respuesta a la hora de arreglar bugs. Como hemos visto con la aventura de la mentira y demás. Pero no en el contenido que nos tenían preparados ya para esta temporada. En el mismo calendario ya nos comentaron un poco el contenido que tenían preparado. Veíamos los bunkers. Los sectores perdidos de leyenda. Y demás. Y de hecho decía y mucho más. Y la gente se esperaba ahí mucho más. Pero no llegó mucho más. Entonces. Ha habido mucha frustración respecto a eso. Y creo que ocurrió algo. Y creo que deberían explicarlo. Como os digo. Puede que esto que está ocurriendo tenga algo que ver. Pero me parece que más a nivel del tiempo de respuesta. De arreglar errores y eso. Porque por ejemplo. El motion capture lo cerraron. Pero desde que empezó esto. Ya no pueden grabar ese tipo de cosas. Al menos con la misma facilidad que antes. Entonces. Y bueno es que es lógico. O sea el contenido de las temporadas está preparado como una o dos temporadas antes al menos. Lo que viene a ser cambios de sandbox y otra serie de cosas. Sí que las van haciendo más al momento. Y puede que cambien incluso en la última semana. Pero la mayoría de contenido ya está preparado. Y ya nos lo presentaron de hecho. Y mucho más y eso. Y no habíamos empezado esto. Entonces. Resumiendo. Sí. Yo creo que no ha estado muy bien esta temporada. Y que deberían hacer algo de compensación. O al menos darnos una buena explicación sobre qué ha ocurrido. Si es que pueden. Como os digo. Mucho amor. Y apoya a los desarrolladores. Sabes que los quiero mucho. ¿Vale? Pero como os digo. Creo que incluso ellos. Tienen ese sentimiento de que no ha sido suficiente. Entonces. Ya veremos. Como os digo. No sé si os lo he dicho ya al principio del vídeo. Pero sigo muy positivo. ¿Vale? De lo que va a ser el futuro de Destiny. De hecho la próxima temporada. Los Doritos debería ser bastante emocionante. Al menos en términos de historia y lore. Y creo que. Bueno. Al menos deberían. Hacer que escalen bastante las cosas. En términos del ánimo. En lo que está ocurriendo dentro del juego. Y eso que vayan hypeando. Para la temporada 12. Que acompañará la gran expansión de otoño. Así que. Bueno. Esperaremos. Continuar informándoos. Como siempre. Pero por ahora. Vamos a terminar el salseo. ¿Vale? Si queréis. Dejad vuestra opinión abajo en los comentarios. Da igual la actitud que tengáis. ¿Vale? Comentad. Obviamente con respeto. ¿Vale? Siempre que podáis comentar con respeto. Pero sea lo que sea que comentéis. De vuestra opinión. Tratad ser algo constructivos al final. ¿Vale? Ya sea. Buen comentario. En plan. Esta temporada me ha gustado. Pues. Argumentalo un poco. ¿Vale? Y di algo crítico al final. En plan. Algo objetivo. Algo positivo. Algo constructivo. Y lo mismo para los que simplemente vayan a criticar. ¿Vale? Añadir algo objetivo ahí. Algo constructivo. Dichos subordinados. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya parecido interesante. Espero que hagáis un muy buen día. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribíos si aún no lo estáis. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.